Vamos a esperar a la madera ahora Y estos de por aquí, que vayan viendo esta zona Vale Hostia, pues está bastante bien ¿Qué harías a ti a esa noche? Vale, están pegando hostias arriba Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito Vale, tengo los 70 Bien, gente, vamos a ver Donde hay que cerrar ya, ya, ya Bueno, por todos lados, pero aquí arriba Ya sabemos que vienen Y mirad que zona más curiosa Vale, con esto es suficiente De momento Yes, give me something to shoot Vale, nice Dios 26, gente No me queda mucho tiempo Para hacer lo que quiero Estamos bien Vale, vuelta Vuelta para atrás Un taros aquí Que aquí se va a liar Vale Vale, aquí tengo que cubrir también Vale, aquí cabe Esta es la zona más complicada Yo creo de cubrir Porque Es como más amplia, ¿sabes? Vale, se ha cubrido bien Vale Quizás aquí Por aquí no hace falta que salga ya Creo, ¿no? Esa esquina, a ver Déjame ver Déjame ver rápido esa esquina No No Aquí niña Voy a matar a todo esto Que no me venga con el ataque ¿Cuántos trabajadores? Tengo 22 Sacamos de estos ya Que ya hay un poco de hierro Voy a limpiar esto a toda hostia Día 27 Día 27, gente Vale Y aquí también tengo que cerrar Tengo mucho que cerrar todavía ¿Qué hago ahora, güeyes? Para atrás Día 27 No tengo tiempo, tío Es pesado ese Acabate aquí Rápido O bueno, llévate uno Simplemente para allá Pargamentos aquí de comida, creo Vale A ver El problema lo tengo aquí arriba Abajo no Abajo lo tengo solucionado Más o menos Vale, listo Vamos Vale El problema lo tengo aquí arriba Realmente Yo tenía que hacer esto Porque si no No sé cómo coño lo voy a hacer Veamos Sí Lo tengo que hacer de aquí Por la vía del tren, tío Que me jode un poquillo Aquí entra Vale, perfecto Puedo hacer otra No Genial Maravilloso Videogames Pues como me rompan esto Voy para el lobby Aquí hay otra cantera de oro, por cierto So many targets Going to love it ¿Qué quieres ahora? No Vale Estos ya están Necesito la madera solamente Para cerrar aquí Tenemos que esperar un poquito La cosa va bien, eh Está guay O sea, el tema No está mal, gente Me preocupa un poco Por dónde van a venir Pero bueno Por aquí no pueden venir Ya estáis viendo Que esto está como cerrado Pero bueno Vamos viendo Eh Aquí Tengo que acabar Aquí no se trata Que hagamos puertas Y ya tenemos las minas de oro Accesibles para nosotros Para poder empezar La recaudación de oro Que es lo que necesitamos Para ganar esta partida Comida 10 Trabajadores Comida 60 Puedo hacer más de estos Aquí a cascoporro Realmente Vale Hay que esperar un poquitín Ahora Ahora a ver por dónde vienen Los guamazos Pueden ver Hostia Que pueden venir por aquí Tío Ojo cuidado aquí, eh Me estoy dando cuenta ahora Como vengan por aquí Hasta luego, eh Pero literal O sea, pero Un hasta luego Que flipas, eh Y me acabo de dar cuenta, tío Espero que no vengan por aquí Me queda muy poco tiempo Y no tengo ni tropas Aunque las puedo mover Por aquí sí que no van a ver Dime Se viene Se viene A que vienen por aquí Y me joden el juego entero Atención No dejé madera No dejé madera por algún sitio, tío No La cogí ya La que había Buah Cuidado, eh, gente Cuidado A ver qué va este Porque aquí Hay dos zonas Un poco preocupantes Esta Quizás Quizás Estás 바�ba Si Si Se Agujero Tengo aquí Jaja Me acabo de dar cuenta si vienen por aquí voy a estar un poco rico pero este vale, a ver, por donde se mueven ojito vale, tiene más pinta que vienen por este lugar venid aquí vosotros bajad y venid también aquí creo que esta puerta si vaya mierda, eh, gente la defensa que tengo aquí montada los problemas que van a entrar voy a tener que defender con mi vida vale, a ver, aquí de aquí no pueden pasar si mueren los soldados que mueran están entreteniendo ahí un poquillo van a echarnos un poco más para atrás que no llegan a las casas, eh vamos se puede, se puede vamos vamos chicos venga, reventadlos ojo aquí ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí ojo aquí esto es importantísimo no han entrado vaya pedazo de defensas me estaba haciendo pana vale, espérate ojo, eh, gente que todavía no hemos palmao interesante, interesante ponte aquí, ponte aquí ven a apostar ojo, 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 ojo ojo, ojo, ojo vamos, vamos, vamos vamos, vamos que lo hacemos, eh sí señor lo sacamos, eh esto lo sacamos jodido tú quieres matar a esa mongola no me lo puedo creer lo hemos logrado con la mierda defensa más grande del puto universo nunca me ha pasado esto o sea, creo que nunca me ha pasado que en plan que lo he logrado de puto milagro así o sea, siempre que han tocado una casa normalmente era rip pero lo hemos logrado, chavales let's fucking go somos los mejores dentro de los peores esto es que es una mierda esto que tengo aquí montado uff qué dolor tú defender esto la virgen santa y aún así se ha hecho, se ha hecho lo bueno es que hemos perdido un montón de soldados y diréis eso es lo bueno sí, porque al perder tantos soldados gente han sido muchas arqueras que las estaba haciendo pues porque era lo único que teníamos al principio pero ahora tenemos hierro ¿sabes? entonces ahora nos hinchamos a poner trabajadores voy a coger el oro ya que estoy voy a poner un arquerío voy a coger el oro de aquí vale ya, ¿no? vale, genial vamos a romper ahora las zonas y vamos a ir haciendo todo bien que ya nos conocemos un poco más el mapa este ojo y eso así por la puta cara mire, mire, mire por la putísima cara chaval ¿de la que vais? ¿hola? ¿ha cogido el oro esta tía? sí vente para acá coge este oro de aquí vente, vente no, esto está hecho día 42 vale, perfecto que vamos a cerrar ahora por las zonas buenas voy a poner aquí eso es perfecto ¿qué? ¿estás seguro? mi rifle está listo sí como un anillo con su espalda ¡qué más rápido que mi bote! ¿y estos tíos que hacen aquí? estos colonos me sacan zombies volando ¿eh? ¿he cogido el oro? ¿aquí? sí aquí esa mera aquí dentro bien, gente ahora mismo no hay prisa, ¿vale? lo importante es salgar la población uff tengo sitio para montar casas por todos lados así que bastante nice vale, mirad esto es lo que estaba buscando la zona donde puedo montar la defensa de aquí creo que es aquí donde vienen del oeste genial sí, es aquí seguro aquí ni casas, ¿eh? en este mapa con ningún lado casas de zombies siguiente ataque a 42 nice me voy a poner a cazar uff de la que me he librado tío de la que me he librado de puto milagro pero me he librado venga, vamos a gastar cazadores ahí a tope voy a ir ¡Gracias! Vale Bueno, pues No pinta mal esto No del todo Aquí voy a tener que poner dos Una aquí y otra aquí abajo Nada, pero pinta guay, gente Porque mirad, ahora mismo ya tengo localizadas Las zonas por las que pueden venir los zombies Por ejemplo, esta la tengo que adelantar Sí o sí Esta zona la tengo que adelantar todo lo que pueda Porque aquí cierro en una esquina Un poco más abajo y me cojo la pesca Esta también Y esta sí que la tengo que dejar aquí porque por aquí Sabemos que pueden venir Aquí pueden venir, aquí pueden venir El otro que han venido ha venido de aquí O sea, ya tenemos los sitios localizados Realmente ya están localizados Me faltaría arriba al norte ¿Cuántos días tengo para hacer esto? 70 Bueno, tengo muchos días todavía Vale, parece que están cazando bien por ahí Tengo que cerrar aquí cuanto antes Porque igual A ver, voy a traer el ejército aquí No quiero movidas Tengo que cerrar aquí lo antes posible Nice Por cierto, ¿dónde me encontré yo la comida? ¿Las cajas de comida? No me acuerdo El oro me lo funda Vale, listo Voy usando la madera A ver Es que la vía del tren te marca donde tienes que poner la defensa ¿Sabes? Es una putada eso A esperar un poco Apostamos aquí Vale Vale A ver Oh, qué buena esta Bosquecitos buenos aquí Oh, qué bien Qué bien Ah, mira, aquí está la comida Digo, estoy buscando unos paquetes Que creo que hablan de comida Mira dónde están, tío Ahí está Chicheñar Chicheñar Vale, deberíamos de hacer el oro ya, ¿verdad? Más que nada por nosotros también Es que lo puedo poner aquí en la piedra No puedo poner dos Qué pena Pues conseguir una producción de oro De esa cantidad No va a ser fácil, ¿eh? Porque aquí 100 Y ya está Tendría que irme también a esta de aquí Pero bueno, ahí hay tiempo, ¿eh? Para hacer todo eso Bastante, de hecho Voy a coger esta cantera también 120 aquí ¿Cuántas más canteras de oro hay? Bueno, faltan muchísimas casas por hacer Hay otra cantera ahí Y ya está, ¿no? Que son tres canteras Una A ver Una Dos Tres Y creo que aquí hay una cuarta Que los mongolos estos no No las han descubierto Atención Building completed Vamos a ponerlos a cazar Bueno Esto está quedando de puto cine, ¿eh, gente? Sí, señor Hay que hacer casas Las casas yo creo que lo mejor Es hacerlas aquí ahora mismo Arriba del todo Que no venga nadie a tocarme los cojoncillos, ¿sabes? Vamos a ponerlos en el primero Y ya está quedando de puro Vamos a ponerlos en el otro Ok, ya está quedando de puro Gracias por ver No hay nada Que no venga nadie a tocarme los cojoncillos No hay nada Ciudad, está quedando de puro Tres 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 Es una buena zona, ¿eh? Va a hacer un barrio residencial aquí Barrio residencial sin zombies Esto lo tienes todo comprado En medio año Cruz me Vale Buah, gente, que bien Es que pensaba que nos íbamos para el lobby Y mira como ha acabado la partida Genial Genial El tema es conseguir la producción de oro esa Tened en cuenta que no tenemos Las casas buenas Igual no la conseguimos, yo que sé Espero que sí, pero vamos Dios, la de zombie case No, 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 no Perfecto Esta defensa también habría que adelantarla Mucho más adelante Aquí Más o menos Cuanto más estrecha sea la defensa que montamos Más ventaja tendremos Loco Gracias Madera 10 Montamos Voy a montar otra de madera, tío Que no sé por qué tengo solo estos No puedo montar otra ahí Dos weapons ¿Sabes? Estoy aquí sufriendo por la madera Siempre pasa lo mismo, tío No creo que necesite irme más para acá Montaré la defensa aquí Por cierto Por cierto Meteros aquí dentro, ¿no? Que cojáis el oro, cabrones 812 de producción de oro Necesitamos llegar a los 2000 Vale Vale, se han ido a limpiar aquí arriba Que es lo que me quedaba Vale, pues A ver, gente ¿Por qué no consigo 120, tío? No hay nada No hay nada Reporting for you ¡Gracias! Esto no termina de cerrar Vale Ya está Ya hemos cazado el mapa Vale, gente 878 Necesitamos todavía una mina que está aquí Nos faltaría mucho, mucho más todavía El doble, literalmente Después de la mina tendríamos 1000, yo creo Vale, tengo que hacer uno de estos más cerca Creo que Se pueden poner dentro en el medio Y ahí es donde consigues un montón de oro Pero quizás no lo haya puesto bien Porque no llegaba con los cacharros estos Pero deberían de ponerse dentro en el medio Por el oeste Vale Uy, esta zona lo he cerrado Pero bueno, es el oeste Está claro que es aquí ¿Sabes? Vale Vale, ahora sí Voy a cerrar esta por si acaso Bueno Lo que os digo O sea, me falta... Es 100% aquí Es el oeste que hay Esto sería norte ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no No, no No, no No, no Deberíamos ser suficientes No, no No, no 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 Easy peace Easy peasy No lo he dicho, son estúpides Estampan Perfecto Vale, arreglaremos esto Ponemos la otra fila porque como son retrasados Y se estampan aquí Pues la seguiré poniendo Es que nos da mucha ventaja eso Vale, a ver lo de esto que os decía, la mina Debería funcionar A ver si pillamos la madera Que me lo ha gastado todo de aquí Podríamos quitar esto de aquí Que sabemos que no van a entrar Porque como se estampan siempre hay Vale Exacto Lo que os decía La madera puede entrar dentro de la mina Lo que pasa es que tenemos que ponerla bien Falta uno que llegue Estaba claro que podía entrar dentro Vemos un monger Vale, pues yo diría que ya está No me gusta mucho esto Es tan pequeñita esta zona Tan estrechita Que también es bueno, ¿no? Porque los zombies estampan Como que tengo eso ahí de Eh, como entro por aquí Nos vamos a reír Voy a hacer una zona triple Si me deja el juego No me deja Pero bueno, lo hago así De la manera En plan trampa, ¿sabes? Vale, gente No está mal De momento guay Aquí también habría que hacer una zona Un poco más grande Sí, vamos a ir asegurando un poco las zonas Y esta no me deja En serio ¿Por qué, tío? Ah, coño La madera Digo, joder Me ha asustado Digo, ya está Ya me ha tocado los huevos esto Y nos faltan ¿Cuántas casas? Un montón, tío Nos faltan Bueno, nos faltan Doscientas Doscientas casas Eran setecientas En realidad lo hemos hecho ya todo, ¿no? A ver Población, colonia Sí, sí, sí Oye, podríamos completar ya la misión realmente ¿Eh? Acabarla ya Creo que sí Que la podemos acabar ya Voy a ponerme a hacer comida Como un retrasado Y la acabamos Vale, yo creo que con esto de comida ya podríamos acabarla y así evitamos un ataque que nos pueda reventar Porque el siguiente ataque va a ser muy doloroso Tenemos mil setecientos Cada tienda de estas genera Ocho de oro Vale, pues vamos a ello Energía Energía Así ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡The train has arrived at the station! La comida Me va a llegar la comida, tío 1800 de oro Esto gastaba Energía requerida Sí Y trabajadores también Fuera Ahora ya tenemos que ahorrar 1826 Vale No sé si llego, tío Y la comida está ahí, ahí Tengo que llegar a los 2000 Tengo que llegar a los 2000 Como sea ¿Qué podríamos quitar? El otro aserradero ¿Qué hice? Fuera Tengo que quitar cosas que ya no nos ¿Sabes? Que no nos quiten Energía, trabajadores Vale, ya está 2000 Y hay que llegar a la hora A los 700 de población Nice Solo que la comida escasea Un poquitín Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí 10, 54, 46 Tengo tiempo Para hacerlo Vale Perfecto Creo que ya lo hemos hecho Sí Ya está hecho, gente Hacer casitas Y se acabó la misión Nice Ahora nos van a dar Suficiente ciencia Como para actualizar Las casas a nivel 2 Para el siguiente El siguiente mapa Pues genial, ¿no? Hemos estado al borde De palmar, ¿eh? En esta Hemos estado muy Al borde de palmar, tío Muy cerca Muy cerca Perdón, al final Nos hemos impuesto ¿Cuántos son? 770 Vale, creo que ya está Con esto Voy a hacer una más Por si acaso Creo que ya está Nice Gente En el día 54 Tío Teníamos 70 días ¿No? Para hacer esto No, en el día 47 Lo hemos hecho Teníamos 70 días 54 es el ataque 47 días Vamos a tardar En pasarnoslo La mitad casi De lo que te pide Un poco más Oh, mierda Se va el tren Vamos a tener que esperar El siguiente tren Imagina que el siguiente tren No llega hasta el 54 Y nos la lía No, cada día hay un tren Venga, hombre Pásate a cámara rápida Ya 684 Nos quedan Esos Cuatro casas Que hay ahí En esa esquina Pues Completed GG Aunque me molaría Jugar el día 54 Ese ataque A ver que tal está Igual nos joden vivos Muy bien Muy bien, muy bien Puedo respirar tranquilo Voy a beber hasta agua Llevo una hora y media Aquí sin beber agua En plan en tensión Este vídeo Lo voy a dividir En dos partes Gente, lo subo ¿Vale? Las misiones A partir de ahora Van a ser así Van a ser En dos partes Seguro 100% Incluso Puede algunas Puede algunas Que diviamos Dividamos el vídeo En tres Porque hay misiones Que vamos a tardar Tres días Seguros 100% Teniendo en cuenta Que hay algunas Que me piden ya 1500 de población Y si para 700 Hemos tardado una hora y media Defendiendo Y cogiendo oro Y tal Pero si Más o menos Vamos a tardar lo mismo Pues para 1500 Échale Cuatro vídeos ¿Sabes? Una sola misión Pero bueno La campaña es así Va a ser así de larga Pero también está guay Lo único malo Tío Es que si palmas Empiezas desde el principio Eso es una putada enorme Empezar desde el principio La misión de este juego Es A ver que nos dan Acabar con todos los infectados Clima muy frío Vale Aquí está Mirad Mira, mira, mira Talleres expertos Permiten la investigación De estructuras más complejas Basadas en la madera 500 de oro 40 de madera Edificios Cabañas Es el que queríamos Viviendas de calidad media Para los colonos Las viviendas de los colonos Preten dinero Trabajadores Para la colonia Claro Al vez de darte ahora El oro que te daban de mierda Te van a dar el doble Prácticamente Y cuesta 120 de oro Y 12 de madera Pero hay que como que Como gradearlas Se sumemos ahí Pues nice Genial Ahora ya Ahora sí Con esto Vamos a poder ir A estas Que son un poco más grandes Sabes que te piden Un montón Este me pide mil Y este mil quinientos Pero claro Las casas también son mejores Con lo cual no vamos a tardar Tanto, tanto Como las otras Es que la otra Sí, 700 de población Pero con la casa de mierda Que te da 8 de población Esta nos va a dar 16 Creo que era Que es el doble Literalmente O sea, vamos a tardar La mitad que antes En hacer una misión Como esta Bueno chicos Espero que os haya gustado Como siempre Seguimos con They are billions Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta prontito Chao, chao